Españoles, usadlo a vuestro Paco. ¿Qué? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Yo, fatal. Oye, estuve 36 años con el régimen y con solo 6 semanas de confinamiento, mira cómo me he puesto. Venga, hazme un plano generalísimo. Mira. Parezco fragan palomares. Mira, si hasta no me caben los pantalones del 39. La culpa es de carne. Desde que me sacaron del valle y me pusieron a su lado no para decirme come Paco que estás en los huesos, come Paco que estás en los huesos. ¡Hombre! Que llevo 45 años friambre. ¿Cómo voy a estar? Pero ella ni caso. Se pasa el día haciendo galletas en el horno que nos dejó Adolfo. Se acabó. Voy a adelgazar como me llamo Paco. Con dos cojones. Bueno, con uno. El fitness ha conseguido lo que no consiguieron los republicanos. Que me rinda. Con lo gran que estaba yo en el valle. No sé por qué tuvieron que trasladarme al lado de Carmen. Carmen, he vuelto. ¿Qué hay para cenar? ¡Pero dónde has estado todo este tiempo! Ya te lo dije, fui a por masones. ¡Mientes! Sé que estabas de parranda con tu amigote José Antonio. A ver, tírame el aliento. Hija, llevo 40 años, muñeco. ¿Qué esperabas? No sabes lo mal que lo he pasado todo este tiempo. Me dejaste aquí solita mientras a ti te hacían misas y perpetuaban tu legado. Ya lo sé, Cari, pero ahora he vuelto para quedarme. A menos que gane el trifachito y me entierren en la Puerta del Sol. Venga, dame uno de tus besos ardientes, como los que me dabas. ¿Cómo le llamabas? ¿El besote vil?